Mis amores, ¿cómo están? Pues yo aquí un poquito apurada, porque con eso del 10 de mayo hay que celebrar muy bien a todas las mamacicas. Y yo quiero festejar a la mía, así que me encantaría que le mandaran saludos a su queridísima suegra, porque es la mejor mamá del mundo. Bueno, mis amores, eliminados mis pumas y con eso de que se va Nico, Gallardo y otros más que se sumarán a esa lista, la verdad es que sí está preocupante, y es que Ares de Parga se mete en todo. Creo que sí hace falta un técnico con mayor autoridad que le pinte bien su raya y se la raye bien. Ya basta de meter las narices en el vestidor. Y no, no estoy enojada, lo que le sigue. Pero bueno, arriba mis pumas y punto. De la liguilla, pues solo desearles suerte a los semifinalistas. Ya el fin de semana les platicaré sobre los partidos de semifinales. Mis favoritos son Toluca y Santos. ¿O acaso alguien ve campeón a la América? Bueno, mis amores, los leo, siempre veo todos sus comentarios, así que no dejen de escribirme. Yo soy Selena Luna, por favor síganme en todas mis redes sociales, arroba Selena y en bajo Paul Luna, Instagram y Twitter, y en Facebook me encuentran como Selena Luna. Recuerden que esto fue su escota deportivo, en donde no se esconde la pasión. Hasta la próxima. ¡Gracias! ¡Gracias!